La mujer que todos los días limpia la gruta que está en el acceso al servicio de urgencia del hospital Claudio Vicuña de San Antonio se llama Gladys Soto. El nombre que lleva grabado esta animita es el de Julio Manrique Soto, hijo de la señora Gladys. Julio tenía 37 años cuando la madrugada del 17 de junio del año 2007 recibió un balazo en la nuca y cayó muerto justo en este lugar. La próxima semana se cumplirán dos años desde esa fatídica fecha y el crimen sigue impune. Nadie está procesado, nadie ha sido acusado, nadie está condenado. En 24 meses de dolor la señora Gladys aún no se cansa de pedir justicia, pero a estas alturas teme que la muerte de su hijo nunca conozca de culpables. Pienso que va a quedar todo en nada y yo le suplico a las personas, prácticamente a los que se dijeron ser amigos de mi hijo, que son de la Barros Luco, porque ellos saben, que declaren, por Dios que declaren, digan la verdad o igual que esos dos colectivos, tienen familia, tienen esposa, como se los dije la otra vez, tienen hijos. ¿Cómo pueden mirarlo a los ojos sabiendo que hubiera un horrendo crimen? Porque si yo lo viera, yo iría y declararía y diría, porque ellos son protegidos, si no son así no los van a mostrar. Al cabo de dos años desde el homicidio, la señora Gladys cree que la condición de alcohólico de su hijo le ha jugado en contra. Con un nudo en la garganta, esta mujer reconoce que no es fácil asumir que por tener pocos recursos, el caso se cerrará sin culpables. Porque mi hijo era un alcohólico, no lo tomaron en cuenta, porque si hubiese sido un universitario, no estoy recriminando a nadie, porque qué rico que la gente sea preparada. Pero si mi hijo hubiese sido una persona de una familia más o menos, hubiera sido una persona preparada, en fin, yo sé que esto se hubiese investigado y hubieran llegado a fondo. Pero mi hijo era un alcohólico, no un delincuente. El miércoles 17 de junio se cumplirán dos años desde el homicidio. Alguna vez estuvo implicado en este crimen Franco Barrientos Campos, San Antonino detenido y procesado por tráfico de drogas. Faltaron pruebas, faltaron testigos, no se pudo acreditar jurídicamente su relación con la muerte de Julio Manríquez. Por eso la señora Gladys sufre, porque se agota el tiempo y todo indica que el caso se cerrará sin un solo culpable. A esta madre, lo único que le queda de su hijo es la animita del hospital. Lo único que me queda es ir, arrodillarme, dejarle una flor, limpiarle y decirle perdón a mi hijo, porque no he podido hacer lo suficiente por ti. Porque yo me siento muy culpable, porque digo yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Para que esto se sepa. Entonces yo voy casi todos los días a encarme al lado de mi hijo y a pedirle perdón, porque me siento culpable, que no he podido hacer nada. Pese al dolor, pese al tiempo, pese a la injusticia, pese a todo, el ritual no se detiene. La señora Gladys acorta siempre las mismas distancias, ya sea para exigir justicia o para cumplir sagradamente con la limpieza de la gruta que recuerda el lugar donde su hijo cayó muerto. En estas horas largas de junio ya casi ni quedan argumentos que puedan consolar a esta mujer destrozada por las manos asesinas. En estos días tristes de junio ya ni quedan ganas de confiar en la justicia. En esta esquina de junio un hombre cayó muerto y la bala que lo mató sigue clavada en el corazón de esta madre que se apaga con cada nuevo día sin justicia. Porque a Gladys Soto lo único que le queda de su hijo es la animita que recuerda la noche asesina de un junio impune. ¡Gracias!